¿Cómo va, Dayana? Muchas gracias por estar. Como todas las entrevistas se dan así al vuelo, la verdad que me interesó el mail que me enviaste porque de hecho todos tenemos algún amigo, de hecho todos tenemos algún problema psicológico. Todos somos. Sí, todos tenemos algún quilombo en la cabeza, pero cuando está acompañado de otros problemas de base o más complejos como adicciones y demás, se puede complicar aún más y me interesó mucho conocer tu testimonio. Si bien en el canal siempre tenemos testimonios que son muy heavy, esto también puede ser heavy porque detrás de una mala praxis, de una mala tensión psicológica, se puede terminar en un suicidio o en problemas mayores, o profundizando las patologías de base que no son solucionadas. Cinco intentos en mi caso. Bueno, ¿vieron? Yo nunca me adelanto, ¿viste? Porque a veces mismo vos en el mail me enviaste, me dijiste, mirá mi caso, es algo. Se tiende a pensar que lo de uno es mucho menos que lo demás porque uno en este canal ve casos que son terribles, pero llegar a un intento de suicidio más que eso, más terrible que eso, creo que no puede, no hay. Perder a la familia. Claro, cuando uno llega a ese punto es que no hay vuelta atrás. ¿Cómo fue, Dayana? Bueno, si querés contanos cómo fue el proceso, cómo terminás siendo captada por este lugar, pero básicamente, ¿qué situación estabas pasando? Bueno, hola a todos, primero que nada, gracias por el espacio. Yo, como te dije en el mail, tardé un tiempo en darme cuenta que lo que a mí me había pasado era parte de esta coerción y de la manipulación. Yo justamente te hablaba con un seguidor tuyo, así por, nada, comentarios en Instagram, y le decía, está en todos lados. Yo soy una, yo soy atea, de una familia que cree mucho en la ciencia, de una familia que viene muy de abajo y cuando tuvimos inconvenientes, vamos a terapia. En Argentina, los que vivimos en Argentina sabemos que ir a terapia está súper normalizado, súper naturalizado, y entonces era, bueno, hagamos terapia. Y yo cuando vos decías esto de, lo quiero aclarar, cuando decías esto de casos extremos, ¿no? Yo otro día veo en tu canal casos súper extremos, y uno tiende a decir, bueno, lo que a mí me pasó por ahí no es tan trágico, tan terrible, yo no, no me pasó algo tan serio. Y después decís, un momento, o yo digo, un momento, yo también me tuve que, fui parte de, o fui captada, o fui captante también en algún momento, porque todo este tipo de lugares y situaciones se dan por el, te recomiendo, por el, a mí me recibió, esto lo escuchaste 850 mil millones de veces, y, perdón, tengo ansiedad, parame, porque yo empiezo a hablar y... No, 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 dale, dale. No, y yo tengo ansiedad también por interrumpir, soy un interrumpidor serial, por eso trato de contenerme, me muerdo los dientes, yo escucho, ¿viste? Claro, bueno, mi historia con este tipo de, yo tuve, no sé, lo del mindfulness fue al final, que termina el año pasado, pero previamente había tenido una experiencia con medicina antroposófica. ¿Eh? Eso, eso te lo guardaste, eso te lo guardaste, no me lo dijiste. Te dije, te dije que en el mail hay muchos más detalles. Me estás haciendo un dos por uno, te invitamos para hablar de mindfulness y me venís con otra porquería más. Sí, querés que debatamos otra cosa, debatimos también. Te voy a cobrar la sesión. Sí. Bueno, pero la cuestión, esperá, 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 comencemos desde el inicio. Claro, empieza por ahí. Claro, ¿qué situación vivís? Yo vengo de una historia familiar marcada por la violencia, como la mayoría de las personas de las generaciones anteriores a los que vienen ahora, en las que no se naturaliza, pero en la época yo nací en el 89 y era normal que en tu casa se viva violencia, que en tu casa el castigo físico era natural. Y eso creo que me predispone, lo entendí con mucha terapia encima, de la buena y de la mala. Entendí que uno se predispone o es vulnerable, como te dije en el mail, la vulnerabilidad, la orden siempre está para este tipo de cosas. Y entonces, en mi adolescencia empezamos a recurrir a terapias, primero fue psicoanalítica, después cuando eso ya no alcanzó, por ahí algo más conductual. Y bueno, todo se detona en el 2014. Yo, 25 años, estaba en una relación con una pareja, una persona, un asesino o un intento de asesino. Y ahí tengo mi primer intento de suicidio, tuve mi primer intento de suicidio en una, tras una paliza que me da esta persona. Ocho días en coma, dicho sea de paso. Pero a mí no me gusta ponerme en un lugar de víctima, sino me gusta plantarme en una posición de, de esto tengo que aprender y tiene que salir algo. Y por eso fue lo que me llegó a comunicarme con vos. ¿Me sirve a mí o le puedo servir a alguien? Entonces, en el 2014, yo estaba primero con un psiquiatra, que resultó no ser psiquiatra, sino ser cardiólogo. O sea, una mala suerte, Bárbara, la amiga. Algo similar al doctor Rossetti, que es médico clínico, pero el tipo hace recetas de recetas yoga, recetas meditación. De todo. Se amparan bajo esta figura de medicina del estrés. Tiene que ver con lo psicológico, lo psiquiátrico, que son cuestiones mentales. Pero bueno, el tipo te arregla lo que sea. Y a mí me, claro, y a mí me dan un diagnóstico X, que no viene al caso, me dan un diagnóstico. Y yo lo que siempre digo es que dar un diagnóstico así como así y no es algo gratuito. Yo aparte estudié medicina en la UBA, no ejercí, pero estudié medicina en la UBA. Dar un diagnóstico no es algo gratuito para la persona que lo recibe, porque se te mueven un montón de cosas, tenés que comprender la vida desde otro lugar, tuve que reentender mis vínculos, tuve que reentender un montón de cosas, para después enterarme, no, no, vos no tenés eso, tenés otra cosa, que se resuelve de otra manera. Y bueno, la cadena de mala suerte se continúa con una terapeuta que no lo puedo negar, como dicen las abuelas, una cosa no quita la otra. Y esta terapeuta me ayudó mucho y empezamos una terapia que era más de un estilo conductual, que se aplicaba al trastorno que yo realmente considero que tengo, y muchos psiquiatras después me confirmaron que es el trastorno límite de personalidad. TLP, vamos a decirle. Entonces empiezo a pasar de psiquiatra en psiquiatra, porque es un trastorno conductual que es muy difícil de tratar, estoy unos años con esa terapeuta, y ella me empieza a hablar de homeopatía, de todo siempre de a poquito, camino de hormiguita. Con el clásico, ¡y, te va a ayudar! No, con el clásico a mí me sirve. Ah, bueno. Con el clásico a mí me va barro. A mí me funcionó. A mí me va barro. Sí, sí, sí. A mí o a mi tía. Claro. A mí nunca me dijo, hace esto que esto te salva la vida. Pero en un espacio terapéutico, con una confianza, con un ida y vuelta, con una transferencia que hay, con una confianza enorme, en el que uno, el espacio terapéutico, los que hacen terapia, todos sabemos que ahí uno cuenta cosas que no le contan el espejo. Entonces, era, no, mira, tengo un perrito. ¿A vos te gustan los perritos, no? Yo, re perrera, fui activista, animalista, un montón de tiempo. Entonces, tengo un perrito, mira, y ahí me empieza a hablar de medicina antroposófica. Y yo, imaginate, me empieza a hablar de medicina antroposófica. Es el día de hoy que me preguntan, Pablo, ¿qué es la medicina antroposófica? ¿Qué es la antroposófica? ¿La misma que te pasó? La misma. Ah, bueno, tenía todo el combo. El combo, completito. Igual quiero aclarar algo. O sea, no era tu amiga. No era tu amiga. Era tu terapeuta. O sea, había una relación paciente profesional. O sea, básicamente lo que te está haciendo es recetar y recomendar terapias. Terapias, entre comillas. Exacto. No, en el medio, imaginate, astrología, en el medio, imaginate, cosas en las que yo nunca por ahí mucha bola, no le daba, pero cuando me habla de medicina antroposófica, ya la palabra medicina adelante tiene un peso. O, ¿cómo? Dicen ahora psicología transpersonal. Pero no es psicología, no es psicóloga. Es tu vecina de la vuelta que no terminó el secundario y hizo un curso de fin de semana y ahora dice que es psicóloga transpersonal. Y vos decís, es psicóloga. No, no es psicóloga. No, no, nada que ver. Sí, y lo gracioso es que es el día de hoy que yo googleo qué es la antroposofía y no encuentro algo que me diga qué es la antroposofía, a qué se dedica, qué bases tiene, qué método científico se utilizó para... Nada. No, porque no vas a encontrarlo porque no lo tiene. No, claro. Y ahora la distancia lo tomo con humor, pero en ese momento fue una tragedia.